El Consejo de Carlos Mazón ha alcanzado una ejecución presupuestaria en lo que llevamos de año que supera 1.600 millones de euros a la registrada por el Botanic en el mismo periodo. La ejecución en sanidad se sitúa por encima de los 850 millones de euros, cerca del 50% del total, lo que ha permitido reducir las listas de espera quirúrgicas de prioridad 1 en un 64% y mejorar las infraestructuras sanitarias. A 31 de agosto la ejecución presupuestaria del Consejo alcanza el 59,77% frente al 58,57% del mismo periodo del año pasado, mientras que los pagos satisfechos rebasan los 17.914 millones de euros, lo que supone 1.493 millones más que la cantidad desembolsada en los siete primeros meses de 2023. El gobierno de Carlos Mazón se muestra satisfecho de la ejecución presupuestaria alcanzada a fecha 31 de agosto casi un 60% de lo que presupuestaron, es decir, que del dinero que iba en ese presupuesto ya han gastado casi un 60% en los distintos proyectos en estos primeros meses del año. Lo han contado en las primeras jornadas del cambio que han celebrado en Gandía este fin de semana. La ejecución presupuestaria va por buen camino y de hecho a 31 de agosto el balance es un balance importante. En estos momentos el gobierno de la Generalitat Valenciana ha ejecutado 1.600 millones de euros, más que en el mismo periodo del año pasado capitalizado por el Botani. El gobierno de la Generalitat Valenciana ha celebrado las primeras jornadas del gobierno del cambio en Gandía para analizar entre otras cuestiones las iniciativas desarrolladas y abordar las próximas líneas de actuación. Carlos Mazón ha resaltado que los objetivos se están cumpliendo a pesar de vivir unas circunstancias muy difíciles condicionadas por la infrafinanciación estructural que sufre la Comunidad Valenciana. El cambio está en marcha, el cambio está asumiendo medidas, el cambio está ejecutando medidas, por tanto el cambio se está cumpliendo, el cambio se cumple, tal y como prometimos. En todas y cada una de las líneas en las que nos comprometimos con los valencianos que el cambio se iba a cumplir. Mazón ha puesto en valor la unidad con otros gobiernos autonómicos de España para reclamar un fondo transitorio de nivelación para las comunidades autónomas con el objetivo irrenunciable de paliar el macro déficit de financiación de la Comunidad Valenciana y hasta que se reforme de una vez por todas el sistema de financiación autonómica, tal y como el Partido Popular de la Comunidad Valenciana ha estado reclamando al gobierno central desde que llegó al Consejo.